Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad. Nos conocimos en la universidad. Al principio tampoco hablábamos mucho porque, claro, yo iba con mi grupo y tal. Y fue en el viaje de fin de carrera cuando empezamos a entablar conversación y a conocernos un poco más. Con el tiempo fuimos hablando, fuimos quedando para tomar algo, luego para cenar y poco a poco hicimos nuestra relación. Las primeras citas nos íbamos al lado de la playa y montábamos un picnic con mesas y sillas, nos íbamos al bocadillo. Me acuerdo que también me llevaba, en esa época tenía un DVD portátil que me dejó un tío mío. Me llevaba alguna película y la veíamos ahí en la playa. La verdad que la primera cita es muy, muy, muy chula. Y así fue como empezamos hasta el día de hoy. Muy buen recuerdo. El día a día con él, en general, como es un buen cocinitas, pues la comida y todo lo hace súper bien. Pero es un poco desordenado. Le gusta que todo esté en su sitio y siempre me regaña porque a lo mejor me dejo algunas cosas por ahí un poco desordenadas. Pero es que a mí me gusta que en la casa se note que vive gente, que hay vida. Y siempre tengo que estar pendiente. Venga, salva, coge esto. ¿Dónde está la llave? Pasa por otro. Yo creo que estoy mejorando un poco en ese aspecto, pero bueno, aún me falta un poquillo para llegar a su nivel. Pero bueno, se lleva fácilmente. El día de la boda va a ser uno de los mejores días de mi vida, seguro. Un día increíble. Poder juntar a las dos familias, a todos nuestros amigos y estar en el mismo sitio juntos. Para que todo el mundo disfrute y nosotros disfrutemos con ello. Yo creo que va a ser un día espectacular. Tengo muchas ganas de que llegue ya. Seguramente sí que me emocione porque a día de hoy simplemente con escuchar canciones ya me pongo a llorar. Pero bueno, serán lágrimas de felicidad y tengo muchas ganas de que llegue ese día. Yo creo que será seguramente el día más feliz de nuestras vidas. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte. Lo suficiente es dejarte escapar. Es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre los que rastrean mi cama. Pues nada, Kali. Te amo en locura y que muchísimas gracias por hacer realidad mi sueño. Sé que fui muy cansina y que al fin vamos a dar el gran paso porque los dos lo necesitábamos. Sabes que te quiero muchísimo. Ha llegado el día que estábamos esperando. Sí quiero compartir todos los días de mi vida a tu lado. Aunque estemos en la distancia sabes que siempre estaremos juntos. Y bueno, te quiero agradecer también todos estos años que me has hecho muy feliz. Me has ayudado muchísimo en todo y bueno, he encontrado en ti una compañera, una amiga, una pareja y el amor de mi vida. Espero que disfrutes de este día tanto como voy a disfrutar yo. Que te huimos. Y es que tengamos un recuerdo para toda la vida y que te quiero muchísimo, ya lo sabes. Espero que estéis disfrutando de este día tanto como nosotros. Porque sois la gente con la que nosotros queríamos compartir este día. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber venido y por habernos hecho pasar un día tan feliz y lo que queda. Y nada, que ahora lo que toca es disfrutar de la fiesta a tope y de la barra libre. No os dejéis nada chicos y chicas. Muchas gracias.